¡Mamá! ¿Qué haces acá? ¡Hola, Naty! Ahora que eres mamá, tengo un nuevo lanzamiento que enseñarte. Pero mamá, yo sé lanzar. He ganado muchas medallas para Chile. Pero, ¿cómo me vas a enseñar a lanzar con una chala? ¿Cómo que no? Vamos a tener nada en el mundo que enseña más que una mamá con una chala. Creo que estoy lista. ¿Ves ese cartel de ahí? ¿Ese de ahí? ¡No! ¡Ese de allá! ¡Ese de allá, mamá, pero está demasiado lejos! Toma, para ser campeona hay que entrenar. Para ser mamá también. ¡Vamos! 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 ¡Feliz día a todas las mamás de Chile! ¡GOM! ¡Nadie te da más!